Por más de 30 años, Wallach Surgical Devices ha sido la fuente para el cuidado de la salud femenina. Wallach ofrece la más completa gama de colposcopios, cada uno hecho a la medida para satisfacer sus necesidades. Elija el zoom o magnificación óptica fija. Disfruta de nuestro brazo de suspensión aérea para un acceso sin obstáculos o bien optar por el modelo tradicional de postura central. Todos los colposcopios de Wallach ahora vienen incorporados con el sistema TrueLight. Disfruten de una luz más blanca y de alta densidad con los LEDs de larga vida que convergen en el tejido para una visualización excepcional. Además, elimina la necesidad de cambiar bombillos. Los colposcopios Wallach TrueLight vienen con garantía de 7 años. La serie Premier Zoom de colposcopios de Wallach presenta ópticas Nikon para visualizar el mayor nivel de magnificación sin minimizar el campo de vista. La serie TriPenta de colposcopios de aumento fijo tienen incorporado un divisor de doble óptica. Esto permite la conexión de accesorios de fotografía digital y tubos de co-observación. Los modelos de zoom y magnificación fija poseen la capacidad de actualización de video por USB para capturar y grabar imágenes para transferirlas a sistemas EMR. Con Wallach Total Recall, el nuevo y avanzado software de colposcopio para el manejo de pacientes, puede incrementar la eficiencia con una manera más fácil de ver, documentar, almacenar, registrar medidas, rastrear historiales e incluso hacer comparaciones. Cuando hablamos de calidad, nada funciona mejor que Wallach. Para aprender más acerca de los colposcopios de Wallach, visite nuestro sitio web www.wallachsurgical.com.